Hola, ¿qué tal? En este vídeo del curso en línea en histología animal vamos a revisar una de las laminillas virtuales de la colección de la unidad de Michigan, que es la número 169, para identificar y diagnosticar las cuatro capas en las que se subdividen los tejidos en el aparato digestivo. Este es un corte de yeyuno, que es el órgano en el cual se tomaron las bases para la distinción de capas, de hecho, no solo para el aparato digestivo, sino que todos los órganos tubulares, con excepción de los del aparato circulatorio, todos tienen los nombres que vamos a ver ahora. Comenzamos desde la luz del interior del intestino, hasta esta zona que se ve un poco más rayada, de un color más intenso. Ahora las volvemos a revisar con más cercanía, pero bueno, desde aquí hasta aquí, hasta donde termina el tejido, es la capa mucosa. Aquí desde donde termina el músculo liso, mientras es todo este tejido conjuntivo, vascularizado, tanto con vasos sanguíneos como con vasos linfáticos, hasta esta región, va a ser la capa submucosa, porque está debajo de la capa mucosa. Arriba de la capa mucosa solamente hay luz, entonces debajo está la submucosa. Después se ubica estas dos capas o subcapas de tejido muscular, esto es músculo liso, esto también es músculo liso, aquí viene el músculo liso en arreglo longitudinal en el corte, y aquí viene el arreglo transversal en el corte. Las dos capas musculares juntas serían la capa muscular externa, y este pequeño fragmento de tejido que queda del lado derecho después de la capa muscular externa, es la capa adventicia o capa cerosa, aquí muy delgadita, me voy a alejar, es apenas esta pequeña franja de tejido. De nuevo, siempre se mencionan y se estudian desde la masa interna hasta la masa externa, es capa mucosa, capa submucosa, muscular externa y esta delgadita sería la capa cerosa o adventicia. En el aparato digestivo cada una de las capas está subdividida o puede estar subdividida en otras regiones. En el caso de la capa mucosa vamos a encontrar que el epitelio se encuentra en forma de un epitelio cilíndrico simple con un borde estriado que indica la presencia de microvellosidades. Los núcleos son núcleos basales, todos al mismo nivel, a la misma altura, y dentro de estas prolongaciones de la capa mucosa se encuentra tejido conjuntivo laxo al que vamos a llamar lámina propia. Donde veamos epitelio sigue siendo capa mucosa, aquí vemos una estructura un poco mejor organizada, vamos a ponerla en el centro, aquí. Todo esto es el epitelio luminar de la capa mucosa. A las células epiteliales del aparato digestivo, en este caso en el intestino delgado, se les dice enterocitos. Entero significa intestino, entonces son las células del intestino del epitelio luminar de la capa mucosa, en este caso del yeyuno. Son todo al mismo tiempo. Y dentro, debajo del nivel nuclear del epitelio, está lo que les decía, es este tejido conjuntivo laxo, todo esto, esto que está aquí, esto que se extiende y que llega hasta este músculo liso, todo este, todo este que está aquí recorriendo también entre estas glándulas, todo es lámina propia. Desde la punta de esta extensión, a la que le vamos a denominar vellosidad, esta es una vellosidad intestinal desde esta altura hasta donde termina. Esta es una vellosidad intestinal en corte longitudinal y estas que están aquí arriba son vellosidades intestinales cortadas oblicuas y algunas también de forma transversal. Quizá esta sea una vellosidad intestinal en corte transversal, pero bueno, sigue siendo capa mucosa con el mismo tipo de epitelio y con las microvellosidades típicas de las células cilíndricas del intestino delgado, de los enterocitos. Y si se fijan aquí, se ven unas vacuolas entre las células epiteliales y estas vacuolas son el indicador de la presencia de células caliciformes. Aquí hay otra célula caliciforme, otra vacuola, acá hay otra vacuola de célula caliciforme y debajo una más. Entre el epitelio, entre los enterocitos, se pueden encontrar células caliciformes dispersas. Entonces volviendo a donde la vellosidad intestinal se veía más longitudinalmente, tenemos el epitelio que viene desde acá hasta arriba, todo esto es vellosidad y el epitelio también continúa su recorrido, viene y se mete entre la lámina propia y genera esto que parece que es una glándula. Esta glándula es una glándula, de hecho es una glándula tubular simple. Luego sube, baja el epitelio, vuelve a formar otra glándula, vuelve a regresar, sube, forma otra vellosidad y desde aquí hasta la derecha, hasta el músculo liso, sería otra glándula. Nada más que aquí sí se cortó la glándula completa y aquí solamente se ven fragmentos de algunas de ellas. Esta parte, donde se ve desde donde es la base de la vellosidad intestinal a esta altura, hasta donde forma todo el pliegue de la glándula, toda esta región, se le conoce como cripta del Iberkun. Es decir, la cripta del Iberkun es cada una de las glándulas tubulares simples que están en la capa mucosa dentro de la lámina propia en un corte de intestino. Las criptas del Iberkun van a estar presentes tanto para intestino delgado como para intestino grueso. Las células que va a haber dentro de la lámina propia son aquellas que hemos descrito típicamente para el tejido conjuntivo. O sea, va a haber fibrocitos, fibroblastos, algunas veces hay algo de músculo liso, especialmente en la parte central de las vellosidades intestinales. Va a haber vasos sanguíneos, pequeñas venas, arterias, capilares linfáticos. Vamos a tener, además, en la parte más basal de las criptas del Iberkun, algunas células con, en vez de ser células epiteliales normales, van a presentar unos gránulos rojizos a las cuales vamos a denominar como células de Panet. Las células de Panet deben de resaltar, esta tensión son un poco ocultas, están un poco ocultas, son estas regiones donde se ven como granulaciones o esta región donde se ve una célula epitelial en la parte más profunda donde da la vuelta la glándula, la cripta del Iberkun, y tienen coloración rojiza. Vamos a recorrer, a ver si podemos localizar alguna otra región con una coloración rojiza, por ejemplo, esta región está indicando la presencia de células de Panet. Estas secreciones rojizas de las células de Panet están formadas principalmente por isózimas, que son enzimas que impiden el crecimiento de bacterias, destruyen la pared bacteriana. Entonces, si queremos localizar células de Panet, hay que ir buscando por la base de las criptas del Iberkun, por la parte más profunda, y ubicarlas exactamente en este sitio, en esta área. De un color rojizo más intenso, en algunas tinciones resaltan por su coloración, esta es otra región con células de Panet. O aquí también se ven granulaciones rojizas en la célula epitelial de la parte más profunda de una cripta del Iberkun. Esto es otra célula de Panet, esta parte en específico. Aquí en la lámina propia, que sería todo este tejido conjuntivo que está en medio, es muy común, además de observar fibrocitos y fibroblastos, encontrar linfocitos y células plasmáticas. A las células plasmáticas, cuando tenemos un buen campo para poderlas diagnosticar, las vamos a ver con su núcleo con granulaciones periféricas. Y cuando vemos linfocitos, pues van a ser núcleos pequeños y vasófilos muy intensos. Entonces, voy a ir recorriendo para regresar a la primera región de interés, que es más o menos a esta altura. Finalmente, la capa mucosa va a tener esta franja de músculo liso, esto, que se va a llamar capa muscularis mucosa, o capa muscular de la mucosa. Se llama capa muscular de la mucosa porque justamente delimita la capa mucosa y le va a dar un poquito de movilidad. Entonces, la capa mucosa va desde las vellosidades intestinales, las criptas del Ibercun, en la parte de la vellosidad, el epitelio queda hacia la luz y la lámina propia queda en la parte más interna del tejido, mientras en la cripta del Ibercun, la luz se presenta en el centro de la cripta, las células epiteliales se están volteando hacia adentro y alrededor de la cripta del Ibercun vamos a encontrar el tejido conjuntivo de la lámina propia. Todo esto delimitado por músculo liso. Entonces, muscularis mucosa, lámina propia, criptas del Ibercun y vellosidad intestinal. Desde donde termina el músculo liso de la muscularis mucosa, está la capa submucosa. La capa submucosa suele ser muy sencilla. Es simple y sencillamente tejido conjuntivo. En la mayoría de los textos lo describen como tejido conjuntivo denso, aunque en algunos organismos se ve como tejido conjuntivo laxo. Tenemos mucha vascularización, una gran cantidad de fibras de colágeno, algunas venas, no, algunas venas como esta. Este conducto que está relleno de este contenido rosado y estas gotitas blancas es linfa dentro de un vaso linfático. Todo esto es un vaso linfático. Vamos a tener también, por ejemplo, la presencia de arterias a las cuales vamos a distinguir porque presentan esta coloración rojiza hacia la parte interna que estaría formando la lámina elástica interna de fibras elásticas, la célula endotelial de la túnica íntima, la lámina elástica interna que aquí se ve muy gruesa de fibra elástica y luego tiene una túnica media que sería músculo liso en el arreglo circular. Aquí se alcanza a notar también un poco una coloración rojiza más brillante. Aquí también más o menos por aquí va la coloración rojiza que sería la lámina elástica externa y el tejido conjuntivo que está alrededor de la arteria sería su túnica adventicia. Esta es otra venita, otra arteriola, tejido conjuntivo y más vascularización. Ahora, entre el tejido conjuntivo y toda la vascularización de la capa submucosa vamos a encontrar estas porciones más o menos redondeadas, a veces se ven ovaladas, con células de citoplasma vasófilo. Esta es un plexo nervioso, es una acumulación o una agrupación de neuronas del sistema nervioso periférico y cuando veamos esto vamos a recorrer si podemos distinguir algún otro plexo nervioso igual van a ser estructuras vasófilas como esta con células del núcleo claro y núcleolo o sea con la misma configuración de la tensión típica de las neuronas citoplasmas citoplasmas vasófilos vamos a recorrer un poco más arriba por ejemplo vamos a detenernos aquí aquí no se distingue todavía algún otro plexo nervioso y quizá por ejemplo esta región citoplasma vasófilo núcleo claro con núcleolo estas son un tipo de neuronas ganglionares y al plexo nervioso por encontrarse en la capa submucosa le vamos a decir plexo de Meissner plexos de Meissner va a haber varios no solamente se presenta uno en el corte por ejemplo aquí vemos otra agrupación de neuronas núcleo claro núcleolo núcleo y núcleolo este es otro plexo de Meissner junto a una arteriola y se ve la coloración rojiza de su lámina elástica interna y este que está por acá es un vaso linfático tienes la célula endotelial de epitelio plano simple y el contenido es linfa sin eritrocitos un capilar sanguíneo sería más o menos de este tamaño o de este tamaño así muy pequeñitos mucho más pequeños que las venulas o las arteriolas que pasan a un lado entonces tejido conjuntivo venas y arterias plexos de Meissner y vasos linfáticos esto es lo que vamos a encontrar típicamente en una capa submucosa y luego vienen las dos capas de músculo liso o las dos subcapas de músculo liso en la capa muscular externa aquí esta parte de músculo liso se ven células leyemiocitos en posición longitudinal las células se ven en posición longitudinal y aquí un poco más profundo a un lado se ven igual leyemiocitos células de músculo liso solamente que en corte transversal voy a retirar del aumento el nombre de las subcapas de la capa muscular externa en el aparato digestivo no tiene nada que ver con cómo se vean cada una de las células musculares el nombre de las subcapas en el aparato digestivo va a depender de cuál de ellas está más cerca del epitelio en la capa mucosa a la capa de músculo que esté más cerca de la capa mucosa le vamos a decir músculo liso en arreglo circular es una muscular externa en su subcapa circular interna y esta segunda subcapa donde se veían las células musculares cortadas transversalmente le vamos a decir capa muscular longitudinal el nombre del arreglo y del acomodo de las células musculares no tiene que ver con cómo aparecen en un corte histológico sino va a tener que ver en cómo están acomodadas alrededor del tubo digestivo la capa de células musculares en arreglo circular le va a dar una vuelta al conducto digestivo y la capa longitudinal externa van a ser células orientadas en la misma posición en la que avanza el intestino estas van a ir a lo largo ahora aprovechando aquí justo en medio entre la capa muscular interna la circular interna y la longitudinal externa se encuentran también estas otras agrupaciones que se observan sin fibras de colágeno con un intenido un poquito grumoso si todo esto voy a alejar para distinguir que las vamos a encontrar frecuentemente y siempre en medio de las dos capas musculares como en esta región o como en esta otra región o finalmente como en esta región siempre van a estar en medio de la capa muscular circular interna y la longitudinal externa voy a acercar un poco a estas estructuras con apariencia granulada de fondo que también van a presentar ocasionalmente neuronas ganglionares son estructuras nerviosas y van a tener de nombre plexos de abervaca si todo esto siempre en medio de las dos capas de músculo liso de los plexos nerviosos del sistema nervioso periférico yo creo que son las más fáciles de localizar entonces nada más por no dejar cuando se observa la parte del cuerpo celular de las neuronas ganglionares está el núcleo claro y núcleo lo la configuración típica de la estructura de las neuronas ahora cuando se tiene un corte así con este campo en específico y vemos músculo liso en corte longitudinal de un lado músculo liso en corte transversal del otro lado y en medio células ganglionares o sea un plexo de haberback podríamos saber que se trata de un corte de intestino quizá no podríamos saber de qué parte del intestino es y tampoco sabemos con este campo en específico de qué lado está la capa mucosa y como no sabemos de qué lado está la capa mucosa no podemos decir si es músculo liso circular cuál de los dos o longitudinal cuál de los dos porque necesitamos ver la capa mucosa para poderles asignar el nombre de muscular interna y externa o sea de la capa circular y de la capa longitudinal necesitamos tener una referencia de dónde está la capa mucosa quizá con este campo así si podríamos saber que este es el músculo liso circular interno y este es el longitudinal externo porque aquí se ve luz sin epitelio luminar sin vellosidades intestinales y sin criptas del ibercon y del otro lado se ve el tejido conjuntivo más denso de la capa submucosa pero con un gran aumento así es imposible de saber finalmente tenemos una capa de tejido conjuntivo muy laxo que a veces está muy pegada al músculo y a veces aparece muy desprendida en muchas preparaciones histológicas incluso esta capa de tejido conjuntivo laxo simple y sencillamente desaparece como aquí vamos a subir para explorar mejor las características de esta subcapa esto es el tejido conjuntivo laxo de la capa cerosa o adventicia en el caso de la laminilla que estamos explorando si nos acercamos con cuidado vamos a ver que en algunas porciones donde se ve mejor conservada esta capa de tejido conjuntivo encontramos estos núcleos super planos super delgaditos muy deprimidos y vasófilos que están justo en el límite hacia esta luz esta luz sería la cavidad abdominal estos núcleos estarían formando parte de un epitelio plano simple que se llama mesotelio cuando se presenten estos núcleos o sea cuando se presenten mesotelio alrededor de la capa más externa de un corte de órgano tubular a esta capa le vamos a llamar capa cerosa si esta capa no tuviera de manera natural anatómicamente no tuviera este mesotelio o sea este epitelio plano simple y solamente se presentara tejido conjuntivo normal al nombre de toda esta capa se le llamaría solamente capa adventicia sin mesotelio se llama capa adventicia con mesotelio se le va a llamar capa cerosa es más o menos intuitivo poder esperar donde podremos localizar mesotelio en una capa cerosa y donde podríamos solamente encontrar tejido conjuntivo laxo de una capa adventicia y es todos los órganos tubulares que se encuentren adentro de la cavidad toráxica pélvica o abdominal que puedan ser expuestos cuando se abre justamente esa cavidad del organismo y se exponen que se pueden localizar a simple vista sin estar hurgando entre la pared corporal todas estas estructuras que si van a estar adentro de la cavidad abdominal van a tener mesotelio y su capa más externa se va a llamar capa cerosa las porciones de conductos de órganos tubulares que se encuentren como parte o integrados dentro de la pared corporal o en el cuello del organismo esos conductos no van a presentar mesotelio no van a tener este epitelio plano simple solamente van a presentar tejido conjuntivo y a esta última capa le vamos a llamar capa adventicia entonces en este caso hay que estar pendientes tanto de la estructura histológica como también de la estructura anatómica del órgano que estamos investigando entonces muy rápido en resumen vellosidades intestinales estábamos hace rato aquí arriba vellosidades intestinales criptas del libercum que son glándulas tubulares simples lámina propia el epitelio de la capa mucosa con enterocitos muscularis mucosa todo esto es capa submucosa por aquí en medio de la capa submucosa podremos encontrar plexos de meissner vasos linfáticos y vasos sanguíneos ya sea venas y arterias y tenemos músculo liso dividido en dos zonas una circular interna otra longitudinal externa y justo en medio un plexo de averbaca en la parte más externa del conducto tejido conjuntivo laxo con mesotelio que sería una capa cerosa entonces espero que con esto ya tengan la base de la nomenclatura de los conductos de los tejidos a los conductos del aparato digestivo porque dependiendo qué tipo de epitelio la presencia de vellosidades intestinales o la presencia de criptas del ibercum o la presencia de glándulas en la capa submucosa o el arreglo y el número de capas de músculo liso con todas estas características vamos a poder diagnosticar qué parte del tubo digestivo es aunque el nombre de las capas va a seguir siendo capa mucosa capa submucosa muscular externa y cerosa guadventicia espero que les sea de utilidad y si necesitan algo más en específico pues déjenlo en los comentarios háganmelo saber y ya les comparto otra descripción más detallada según sus intereses hasta luego lo 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 Gracias.